Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo, de la ciudad de Cali. Nos alegra, presidente JP, tenerlo por aquí en Cali, siempre bienvenido. Muchas gracias, un honor y un placer estar aquí en Cali. Bueno, es el presidente de este evento internacional que vamos a tener acá, con el Cali, con el América y los dos mejores equipos de la Liga de los Estados Unidos, de manera que estamos hablando de grandes ligas, presidente. Y va a ser un torneo histórico, es la primera vez que un equipo americano, de la primera división del fútbol femenino, de la NWSL, viaja al exterior a participar en un torneo, y va a ser aquí en Cali, por lo que realmente creemos que es un momento muy especial y un honor absoluto para nosotros traer este evento a Cali y para Cali de recibirnos. Un poco la historia de cómo se da precisamente la sede para la ciudad de Cali. Mira, invitamos a la América de Cali a jugar en el Women's Cup en Madrid el año pasado. Una gran actuación, salieron terceros, se midieron contra los mejores equipos de Europa, perdieron por muy poquito contra el Milan y le ganaron a River Plate por el tercer puesto. Y nos impresionó muchísimo, tanto el nivel de juego de la América de Cali, como así también la afición caleña. Más de 2.500 caleños estaban en Madrid para participar y alentar al equipo. Por lo que la verdad dijimos en ese momento, tenemos que seguir trabajando y haciendo cosas con Cali. Nos juntamos con Marcela Gómez, la presidenta, y ahí empezamos a gestar que se juegue el torneo aquí. Es un evento relativamente joven, pues solo tres versiones, esta es la cuarta. Uno quiere que la siguiente versión sea mejor que la anterior. ¿Hay algo especial en esta primera versión que se va a hacer en Sudamérica, luego de haberse hecho en Estados Unidos y en Europa las tres anteriores? Sí, muy especial. Después de hacer un torneo por año, en los años 21, 22 y 23, este año, en 24, se desarrolla la Women's Cup Global Series, la serie global de torneos. Y se van a jugar cuatro torneos este año, uno aquí en Cali, uno en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, uno en Kansas City, en Estados Unidos, y uno en Madrid. Los campeones de cada torneo van a estar... Perdón. Los campeones de cada torneo van a estar invitados a jugar la gran final en el mes de febrero en el Medio Oriente. Y se va a jugar por un premio muy, muy importante. Entonces, sí, la verdad que es muy, muy importante porque Cali es el primer torneo del año para clasificar a un ganador a la gran final. Ah, qué bueno. Pues, presidente, vamos a estar al tanto y ni más faltaba. Nuestro programa Logros estar allí entregando todas las incidencias de este hermoso espectáculo que da el fútbol femenino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy, muy feliz de estar aquí. Ahí están las noticias positivas del fútbol femenino en Logros para Contar. Gracias. Gracias.